Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Para esta semana les traigo las últimas lecturas del mes de enero y febrero. Así que, ¡empecemos! Para este video les voy a juntar las reseñas de estos dos primeros meses del 2023 porque en febrero me fui de vacaciones y solamente leí un solo libro que fue A la Casa del Amor. Así es esto, a veces puede ser que te leas 10 libros en un mes y otro que solamente leas uno o tal vez ni siquiera eso, tal vez hasta cero libros. Así que no hay que ponerse expectativas tampoco tan exageradas ni sentirse mal si en alguna ocasión o en alguna temporada tienen como una mala rachita de lecturas. Se los digo por experiencia propia porque a mí me pasó en este momento. Me sentí culpable, ¿no? Según yo iba a leer mucho en mis vacaciones y no fue así. Pero por otro lado también traté de concentrarme en disfrutar, en descansar cuando llegaba y estaba ya muy agotada de las actividades que habíamos tenido a lo largo del día, en estar con las personas también a las que fui a ver a esos lugares y no distraerme tanto a lo mejor con los libros, ¿no? Ni estarme preocupando por eso. Les digo esto como consejo y también para ser completamente sincera con ustedes, ¿no? Y que se den cuenta de que hay días buenos, hay días malos, pero al final eso no importa, ¿no? El punto es que no pierdan la perseverancia de continuar con su lectura, ya sea ahorita, ya sea después. El punto es que lo hagan. Vamos a empezar ahora sí con las reseñas y el primero libro del que les tengo que platicar es Un verano italiano de Rebecca Serle. La sinopsis de este libro se leía perfecta para mí. Katy, una mujer joven que acaba de perder a su madre, decide hacer un viaje a la costa de Italia que ya tenía planeado con ella. En esta travesía, nuestra protagonista podrá conectar con el recuerdo de la mujer que fue su madre, podrá ver más allá de su papel dentro de la familia, pero a pesar de que justamente Katy busca saber, conocer más acerca de la juventud de esta mujer, se encontrará con algunos detalles que la dejarán más confundida que cuando empezó esta travesía. El libro es entretenido, no se los puedo negar, y disfruté mucho con las descripciones de Positano, que es el pueblo costero a donde va a ir Katy. Esto es en las costas de Amalfi, aquí es donde sucede toda la historia, es un lugar real. Me encantó leer acerca de la deliciosa comida, los pintorescos paisajes y el estilo de vida dentro de los hoteles. Todo esto me dejó con unas intensas ganas de conocer esta parte de Italia, pero lo que no me gustó del libro fue el giro que da un poco hacia el final, ya como hacia el desenlace, ya que este giro va a tener notas fantásticas que no me dejaron del todo satisfecha, ya que la autora no nos explica mucho del cómo y el porqué de lo que está pasando. Tal vez solo sea yo la cínica que se niega a terminar de caer en la magia sin sentido qué propone la autora en su historia, pero es que la nostalgia, el duelo que tenemos al principio del libro me había llegado al corazón, pero ese fastidioso giro no me convenció nada. Aunque ya después del cierre no me pareció tan mal, hubiera disfrutado con un giro un poquito mejor planteado. Así que ahí está, si quieres una historia linda y veraniega, tal vez este sea el libro para ti. Y al final me gustó que el libro sí tiene un mensaje reconciliador entre esta relación madre e hija, por lo que si no te importa este detalle que yo menciono acerca de lo fantástico, puede que tú disfrutes más de esta novela que yo. Ahora hablemos de sobre el duelo de Chimamanda Ngochi Adichie. Ya les he platicado un poco de esta autora que se ha hecho famosa por sus libros que están inspirados en los TED Talks que ha hecho en internet, de estas pláticas que se pueden ver en YouTube. Su primer libro, el de Todos deberíamos de ser feministas, está basado en una de estas pláticas y ya después ha sacado otros libros igual cortitos como para hacer una colección que habla de diferentes temas, bueno la mayoría centrados en el feminismo, pero este otro pues toca el tema del duelo. A la autora le tocó perder a su padre justamente cuando las fronteras estaban cerradas gracias a la pandemia, por lo que ella no pudo despedirse antes de que él falleciera. En este libro encontraremos breves entradas con los pensamientos que este evento trajo hacia la mente de la autora, desde el quién y cómo era su padre, hasta por qué lo apreciaba tanto, cómo vivió el duelo a distancia, los miedos que desatan la muerte repentina de un ser querido, e incluso también algunas de las tradiciones funerarias de Nigeria. El texto parece un desahogo en el que la autora encontró refugio, una especie de depositante para el dolor que no podía llorar a los pies de su padre. Y aunque yo sé que muchas personas perdieron a sus padres, bueno, qué digo, a familiares en general, hijos, esposos, abuelos, a causas de la pandemia. También hubo otras personas que murieron por causas que no tenían que ver con esta enfermedad, pero que por lo mismo las familias no se pudieron reunir por los eventos globales que estaban sucediendo en ese momento. Así que las consecuencias de la pandemia se sufrieron de igual forma, estuvieras enfermo o no. Creo que toda esta nueva forma de vivir el duelo fue una nueva experiencia. Y Chimamanda nos contará su caso particular. Creo que cualquiera se puede llegar a conmover con los detalles de su pérdida. Y bueno, es que las palabras que ella maneja, los textos, aunque son cortitos, te llegan al corazón. Puedes empatizar. Además de que también es la realidad de un contexto muy diferente, porque a pesar de que Chimamanda está en el mundo occidental, ahorita no me acuerdo si ella vive en Europa o en Estados Unidos, pero toda su familia está en África. Así que bueno, tener estas dos culturas presentes, cómo vive ella y después cómo nos cuenta cómo son las cosas para su familia en este continente, en Nigeria, sus realidades, cómo se vivió también la pandemia en este lugar. Tiene muchos detallitos, así que a pesar de que es un libro cortito, muy chiquito, yo creo que vale la pena. Si ustedes perdieron a algún familiar en esta época, puede ser que les interese. Fue mi caso porque yo perdí a mi mamá también justo antes de que acabara la pandemia. Entonces dije, bueno, lo voy a leer y vaya que pude conectar con la autora, a pesar de que nuestras experiencias eran muy diferentes, pero al mismo tiempo también cumplían con muchas características similares. Creo que todos pasamos por eso. Y bueno, tengo muchos libros pendientes de la autora, pero me ha gustado empezar con estas colecciones que son muy cortitas. Ahora les voy a hablar de Extranjeros Bienvenidos de Bárbara Pim. Este es totalmente mi tipo de novela. No sé por qué me tardé tanto en empezar a esta autora, pero los dos libros que hasta ahorita he leído de ella han sido toda una delicia. En Extranjeros Bienvenidos leeremos de un matrimonio conformado por Cassandra, una mujer rica con bastantes rentas a su favor, y Adam, un escritor que tiene la oportunidad de desarrollar sus historias gracias al dinero de su esposa. La pareja vive en un pequeño pueblo de la campiña inglesa, donde los habitantes están muy al pendiente de las vidas de las demás personas. Cassandra es una mujer sencilla y amable que está muy atenta a las labores del hogar y a los deseos de su esposo, ya que no han tenido hijos. Ella dispone de su tiempo como más le conviene, pero sin nunca descuidar sus responsabilidades de ama de casa. A pesar de esto, ella no se siente totalmente a gusto con su vida monótona y el poco caso que le hace su marido, el cual constantemente alaba lo buena esposa que es Cassandra, pero al mismo tiempo tiene actitudes muy egoístas e infantiles. Pero la vida de Cassandra dará un cambio. Cuando llega un exótico húngaro a vivir al pueblo, este hombre inmediatamente mostrará interés en Cassandra y esta aventura despertará en ella la necesidad de buscar un cambio que la conduzca hacia la felicidad. La autora tiene un estilo que me recordó mucho a Jane Austen. Desde el ingenio de los diálogos, la vida campestre, aunque con Pym ya todo sucede a principios del siglo XX, la inclusión de personajes que llegan a sacudir la trama y la fuerza de la protagonista por ser más de lo que la sociedad tiene reservado para ella. Esto último fue uno de los detalles que más disfruté. Leer de una ama de casa que cree estar satisfecha con su vida hasta que abre los ojos y se da cuenta de que no es feliz. Pero en este desarrollo de la novela no tenemos a una heroína excepcional e inalcanzable. El realismo del libro me dejó con los pies bien plantados a la tierra. Además con los variados personajes del pueblo, muy al estilo de Cranford, de Gaskell o de Emma, de Austen. A pesar de ser personajes secundarios, nos llegamos a interesar por su historia y cómo la comunidad influye en la trama central y viceversa. Esta es una novela que nunca se editó en vida de la autora, ya que ella creía que no era muy buena. Pero después de su muerte en 1980, la hermana de Barbara, Hillary Pym, y un buen amigo llamado Hazel Holt, ellos se quedaron a cargo de las decisiones del trabajo de Barbara Pym. Ellos decidieron lanzar varios volúmenes con novelas inéditas, algunas otras inacabadas y también algunos cuentos. En estas publicaciones se incluyó Extranjeros, Bienvenidos, el libro que les acabo de reseñar y que gracias a Gato Pardo ya está disponible en español. Por favor no se pierdan a esta autora. Si les gusta, como les dije, Jane Austen, creo que sí es un poco apropiado decir que para allá va la autora, obviamente con su propio estilo, pero más o menos da esas vibras. Así que, pues, ¿qué les digo? No las quiero emocionar, pero seguramente les va a gustar las historias de esta autora o por lo menos esta segunda novela que ya leí de ella. Creo que sí tiene esas similitudes. Después estuve leyendo Ana de Abonlea de Lucy Mott Montgomery, la segunda parte de la saga de Ana de las Tejas Verdes. Y aunque fue una muy buena segunda parte, creo que no me llegó al alma como la primera. Aún así no dejé de disfrutarla de principio a fin. Y en esta historia ya vamos a ver a Ana convertida en toda una adolescente. Ella tomará el puesto de maestra en su pueblo Abonlea, así que se estará muriendo de nervios por sus nuevas responsabilidades, ya que ella sueña con convertirse en una positiva inspiración para sus nuevos alumnos. Pero, a pesar de su incipiente madurez, Ana sigue cargando un alma soñadora y vivaz que le jugarán, como siempre, algunas malas pasadas, pero también le abrirán las puertas para conocer a nuevos amigos. En esta novela, la autora va a incluir a unos nuevos personajes. Unos me gustaron más que otros porque los sentí más naturales, otros más forzados. Aún así disfruté bastante. Creo que sigue siendo una muy buena novela, sobre todo porque la autora sigue utilizando un lenguaje muy bello y profundo, a pesar de que se trata de un libro infantil. Creo que esta autora es toda una joya que he seguido disfrutando. Ya leí también la tercera parte de Ana de las Tejas Verdes, pero eso se los voy a estar comentando en otro video porque ese lo leí ya en otro mes. Ahora solamente les quiero hablar de un poquito de esta edición de Alma Clásicos Ilustrados que yo ya compré aquí en México. Ya les he platicado de esta colección y, bueno, me han gustado los libros que han sacado de Ana. Vean las guardas. Y yo no tuve problema con la traducción. La verdad es que me gustó bastante. Creo que no me perdí de nada. El libro se ve extenso también. Tiene unas 250, 200, casi 300 páginas. Así que no creo que sea una edición resumida ni nada por el estilo. Yo la comparé con la edición que tenía en e-book y estaba bastante igual, igual de la longitud. Para los que luego preguntan por las traducciones de Alma Clásicos Ilustrados, la verdad es que no les puedo dar una información más detallada porque yo no soy experimentada en estos temas. Pero, bueno, la edición es muy bonita. Ahorita ya no recuerdo cuánto me costó, pero sí eran arriba de 400 pesos. La conseguí yo en un péndulo aquí en la Ciudad de México. Y si no me equivoco, ahorita también ya salió la tercera parte, pero solamente en España. Esperemos que pronto la traigan a México. Y si no, les recuerdo que también Retos de Astucia tiene sus propias ediciones de estos libros, que el que sigue es Ana la de la Isla y Ana la de los Álamos Ventosos. Son libros que pueden conseguir en su caja literaria. Les voy a dejar aquí más información porque ya les hice un video de todo lo que contienen las cajas de Retos de Astucia, pero si están interesados en leer la saga completa de Ana, les recomiendo que vayan a ver ese unboxing. Después estuve leyendo este libro infantil que se llama Las mil y una pijamas de Pamela Pulido y con ilustraciones de Jacqueline Velázquez. Primero les voy a platicar un poco de qué va. Les voy a platicar mi reseña de este libro que se me hizo muy divertido. En esta historia vamos a conocer al abuelo Juan, que es un personaje misterioso. En cada cumpleaños él solamente regala pijamas, de hecho está obsesionado con las pijamas. Su familia nunca lo ve y además vive solo. Pero hace poco Mateo recibirá la noticia por parte de su papá de que el abuelo se irá a vivir con ellos. Aunque Mateo cree que esto va a ser todo un problema ya que su papá y el abuelo Juan simplemente no se llevan bien. Este libro utilizará una narración enmarcada para contar cómo van las cosas con la llegada del abuelo Juan a la casa de Mateo. Pero también el cuento que este le estará contando a su nieto a lo largo de la historia. Pero este cuento se cortará una y otra vez porque algo raro le pasa al abuelo Juan y pareciera que sus pijamas son la clave para entenderlo todo. Con esta historia la autora nos enseñará un poco del perdón entre padres e hijos, de convivir con familiares con Alzheimer, de los misterios que los adultos no comparten con los niños y de los grandes cambios que nos trae la vida. Todo esto acompañado de las ilustraciones de Jacqueline Velázquez con una geometría muy vibrante y con detalles muy divertidos. Un buen libro para acercar a los niños a los temas difíciles de la vida de una forma llevadera. Y por último les quiero platicar de A la casa del amor de Nancy Midford. Y es que ¿cómo no enamorarse de este libro? A la casa del amor nos contará la historia de Linda Ratlet, hija de una familia de aristócratas ingleses, pero nuestra narradora será Fanny, la prima de Linda. Conoceremos cómo funcionan las cosas en su gran casa familiar, a sus integrantes, sus costumbres, pasatiempos y hasta algunas de sus excentricidades. Mientras nuestras protagonistas crecen para convertirse en jóvenes cazaderas. Los sucesos empiezan unos años antes de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. En estos previos años de paz, las niñas Ratlet pasarán sus días cazando con juegos infantiles, sus muchas mascotas y simplemente estarán esperando a que la libertad llegue de la mano del matrimonio. Ya que en la casa de los Ratlet no se acostumbra mandar a las hijas al colegio y esto será un detalle que va a diferenciar bastante el estilo de vida de nuestras dos protagonistas, así como las decisiones que tomarán en la adultez. Y todo esto es lo que Midford nos contará entre sus páginas. Este es un libro ligero, con mucho humor sutil, que nos mostrará la esencia inglesa de las importantes familias, desde los frugales aristócratas hasta los banqueros obsesionados con amasar más fortuna. También conoceremos un poco del sentir de la época. Con la venida del fascismo, los discursos comunistas estarán de moda entre los intelectuales. El orgullo británico de los combatientes de la Gran Guerra ebullirá con más ganas contra los extranjeros, mientras que la inminente Segunda Guerra Mundial llegará a tocar la puerta. Pero todo esto no va a ser un impedimento para que Linda esté buscando a quien amar. Y Fanny nos contará cómo su prima viene de aquí para allá, de sus enamorados, sus andanzas del corazón. Y bueno, tendremos estos sucesos históricos de la mano de la vida de estas dos primas, de sus historias más personales. La verdad es que este libro me ha encantado, me ha gustado mucho. Al principio no sabía, o sea, estaba esperando algo más al estilo Austen. Qué bueno que no es así, porque Midford tiene su estilo, o sea, es parecido, ese ingenio es parecido, pero al mismo tiempo sigue otra línea. Además de que también es más moderno, es más sagaz, porque todo sucede ya a principios del siglo XX. En cambio, Pym sí es un poco más parecida a Jane Austen, pero siento que Midford es como más atrevida, es más directa, y pues también se puede ver en sus libros, que son más cortitos, van al punto, y como que no tiene tantos filtros, no es tan... O sea, es fútil, pero al mismo tiempo directa. Entonces, eso me gustó mucho de la autora. También tuve ya la oportunidad de ver la adaptación de esta primera novela, creo que es de la BBC. Me ha encantado. Es de esas adaptaciones donde se combina música moderna, colores muy llamativos, y como diseños más modernos, pero con la historia, pues ya saben, del siglo pasado. Y a veces no me gusta este tipo de combinaciones, no me gusta que traten de modernizar los clásicos, pero los creadores de esa serie siento que lo hicieron bastante bien. Es una miniserie, creo que apenas son como tres o cuatro capítulos, pero están muy bien logrados. Incluso siento que tiene un poquito más de presencia, un poquito más de dinamismo la serie que el libro. Ya veremos, porque este solamente se trata de la primera parte de la historia. Si no me equivoco, está compuesta por tres libros. Así que ya les estaré contando. Por lo mientras, les recomiendo también la adaptación, porque está buenísima. Y pues ha sido también todo un descubrimiento, por fin ya leerá Nancy Midford, que fue con lo que arranqué este año, fue con lo que empecé. Ya les platiqué de Pudín de Navidad, que lo leí a final de año. Me gustó tanto que por eso luego, luego quise ponerme con A la Casa del Amor, y ha sido todo un acierto. Y bueno, eso es todo lo que estuve leyendo en el mes de enero y febrero. Si les gustó alguno de estos libros, o quieren comentar cualquier cosa, se los voy a estar leyendo acá abajo, en los comentarios, para que me platiquen de sus lecturas, o cualquier otra cosa que quieran platicarme por allá. Estaré atenta a sus mensajes. Y eso es todo por el día de hoy. Si les gustó el video, recuerden darle like, suscribirse al canal, o darle a la campanita, para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video. También por acá te dejo mis redes sociales, para que sigamos platicando por allá, y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real. Eso es todo por hoy, y espero verlos pronto aquí, en algún otro video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!